Los arroceros del departamento de Arauca se reunieron debido a la gran problemática que se enfrentan por el bajo precio que les compran el arroz. Este gremio busca apoyo de los gobiernos municipales, departamental y nacional para no seguir teniendo más pérdidas. El costo del transporte se nos sube, se nos multiplica en esta época. No hemos logrado conseguir la solidaridad del gremio de transportadores porque en esta época nos suben un incremento de 30 a 40 mil pesos por tonelada y la verdad que es totalmente imposible lograr pagarles ese precio ahorita con todas las problemáticas que tenemos nosotros. Y si a eso unamos el problema de las vías, el transporte por Saravena y además adicionamos todo el problema que hemos tenido inconveniente por la hora invernaria, la verdad que estamos en una situación supremamente difícil, supremamente precaria. Nosotros los arroceros no estamos pidiendo en este momento limón, no estamos pidiendo que nos regalen nada, nosotros estamos pidiendo que nos den unos precios justos y que nos den la manera de poder liberar lo que sembramos, lo que se perdió a las personas que perdieron, poder tener unos precios justos en el transporte, no para que los transportadores pierdan plata, sino para que no nos cojan de caballo de batalla en el momento que sale la cosecha y quedamos nosotros sinceros porque en este momento lo que ellos están pidiendo en el transporte es único y exclusivamente estamos trabajando realmente para ello, no nos acasa a cubrir los costos. Según Orlando Rodríguez, presidente de la Asociación de Arroceros del Departamento de Arauca, este gremio se encuentra desesperado por las pérdidas que han tenido. Los costos que tenemos son demasiado altos, sabiendo lo de la hora invernad, como le dije anteriormente, la verdad que el gremio de Arroceros está desesperado, nosotros los trabajadores, porque somos esos, unos gremios de trabajadores que estamos luchando, haciendo patria en este departamento duro, que para todo el mundo sabe que es duro, estamos haciendo patria, y lo que queremos es eso hermano, que reconozcan al trabajador, no que protejan a los delincuentes, sino que reconozcan al trabajador y que nos ayuden porque estamos realmente necesitando a todos aquí en el departamento de Arauca los que estamos haciendo patria con Colombia. El gobierno nacional a principio de año les informó que los arroceros en el departamento de Arauca debían bajar la siembra de las hectáreas de arroz y ellos cumplieron. La problemática del costo del arroz es un poco más compleja la verdad, nosotros, el gobierno dijo a principios de enero que debíamos sembrar regular, que debíamos bajar las hectáreas de siembra porque había mucho inventario, nosotros hicimos eso, fuimos obedientes en bajar las hectáreas de siembra, han solucionado el problema, por ejemplo, para el Meta, donde subieron, al contrario, ellos subieron la concentración de siembra, nosotros la bajamos, y a nosotros todavía no hemos recibido concretamente, esperamos que hoy el ministro tenga la bondad de al menos subir a un representante del gremio, yo no he sido notificado que con el señor ministro debe tener la oportunidad de hablar, ni ningún representante del gremio, Dios quiera que algún representante del gremio pueda hablar con el ministro, para al menos decirle que nosotros cumplimos lo que el gobierno pidió, que nosotros bajamos la intensidad de siembra, pero han beneficiado a los que realmente no han cumplido, y vuelvo y repito, adicionalmente, hacerle llamada al gobierno municipal, al gobierno departamental, que han mostrado todo el interés, espero que no se quede mostrado el interés, sino que se traslade en hechos reales, para ayudar a todos los que nos hemos sufrido por la hora invernal, yo soy de los que realmente menos ha sufrido por la hora invernal, yo creo que no perdí, sino por ahí unas 10 hectáreas, hay gente que sembró 50 hectáreas y las perdió todas, hay gente que sembró 500 hectáreas y perdió en 300, o sea, desafortunadamente la situación es muy, muy, muy complicada, y sobre todo con el señor, le duele a uno, que como con el señor es de la zona, que sabemos que es una zona difícil, dura para todo el mundo, el gremio ahorita, el gremio de transportadores nos está sacando los ojos. Por último, dijo que en estos momentos les están pagando aproximadamente unos 800 mil pesos por tonelada de arroz, donde anteriormente estaba casi en un millón doscientos. Normalmente en este momento queda 850 pesos, o sea, 850 mil pesos tonelada, imagínense, por ejemplo, en el caso de los que enviamos para Bucaramanga, el transportador está pidiendo 280 mil pesos, ¿cierto?, tonelada para enviar a Bucaramanga, cuando normalmente, normalmente se va por 180 mil y 190 mil pesos, cuando los transportadores que van por la zona, por la soberanía, que uno sabe que es una zona grada, pero también es consciente que los transportes, los camiones, normalmente si se van por vía, llevan 9, 10 toneladas por la zona, llevan 15, 16 toneladas, o sea, que también van ellos aumentando la rentabilidad, siempre cobran entre 130 y 140 mil pesos, están cobrando 180 mil pesos, o sea, desafortunadamente que vemos, valga la oportunidad para decirle a todos los gremios, a los dirigentes de los gremios, que esta es una oportunidad de que demuestren que realmente buscan el bienestar social y no buscan el bienestar individual. Otro de los grandes problemas que enfrenta el gremio de arroceros en el departamento de Arauca es el valor del transporte de este cereal, que se incrementó aproximadamente en un 100%.